No valgo nada Que vivo tan solo para los caprichos de tu corazón Si a nadie le pido y a nadie le ruego ¿A quién le preocupa? ¿A quién le preocupa si vivo o si muero? Por esta pasión Quien sepa de amores que calle y comprenda Que me dejen solo sufriendo en silencio mis penas de amores Si yo soy dichoso teniéndote cerca ¿Qué le importa al mundo si eres luz y sombra de mi corazón? Si eres luz y sombra de mi corazón Quien sepa de amores que calle y comprenda Que me dejen solo sufriendo en silencio mis penas de amores Si yo soy dichoso teniéndote cerca ¿Qué le importa al mundo si eres luz y sombra de mi corazón? Tienes luz y sombra de mi corazón Tienes luz y sombra de mi corazón Tienes luz y sombra de mi corazón Tienes luz y sombra de mi corazón